¡Suscríbete al canal! Kanade y Madoka ¡Guau! Aguante, Higurashi, papá, me dijo ¡Guau! ¡Ey, ey, ey, ey! Adán, el padre de la humanidad Por el verser que tú Me sorprendí porque es un personaje nuevo Acabo de conocer un nuevo suscriptor ¿Bien? Chizuro Minamoto, Mr. Maki Jorge Luis Martínez Rodríguez Fans de Kumin Senpai 12 Erika Lima, Kumin Senpai, Marco López Ardaya Y el original FKS Que son varios que me han comentado En el capítulo anterior de Higurashi Que, bueno, ya lo habré subido Supongo en la versión acortada En general Bueno, vamos a darle play en Espera un segundo Pero voy a hacer una cosa Capturar ventana de previsualización Ya va, ya va Pantalla siempre al frente Ahí está Vamos a darle play a el capi... Vamos a darle play al capítulo En 3, 2, 1 Ya A ver Espera Espérate un segundo Es rica alrededor de los fragmentos Vale Si, lo que menos quería que pasase Pasó Si no me las juegan bien Me voy a enojar Voy a ser escéptico Por el momento Pero honestamente Esto me cae fatal Para los que no sepan Esto en el anime Recién en la segunda temporada Pasa Bien Es más Creo que la versión extendida Recién pasa En las Ovas Day De este mundo No me acuerdo muy bien Eso de detalle Pero O sea Este personaje Para que entiendan Tarda como 27 28 capítulos En rebelarse Joder Yo no sé Cómo serán Las novelas visuales No sé Si están siendo Fieles O no Eso es lo que Me molesta un poco Estoy muy escéptico ¿Qué pasó acá? ¿En serio? A ver ¿Pero va a venir Un opening o no? ¿Va a venir Un opening? ¿Va a subirle Volumen En mi computadora? No entiendo No entiendo Por qué Es spoiler No entiendo Por qué Lograron captar Lo bueno De la antigua Tener un estilo Espera Espera Vamos a escucharlo Todo entero Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Es que no tengo Ahora idea De si este anime Está adaptado Para la gente Que le gusta Higurashi O la gente Que no conoce Higurashi Porque este opening Es como O sea La serie Y este opening Lo que acaban Mostrar Es algo Para los fans Es como Para mí No para No para alguien Que no conoce La saga Es Es un tanto Interesante Porque a mí Me gusta esto Pero No sé Si está ambientado Como debería ser Hola Hola Ok 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 Vale No No Obviamente Hay que decir Que Reina No tenía ningún Pensamiento malo Al hacer ese movimiento Al poner el cuchillo Y ese tipo de cosas Por si acaso Lo digo También no me encaja O sea Primero Ahora No está No me encaja Porque Reina Reina Veía a Reina También como Así como Levantando el cuchillo Por arriba Y todo el rollo Todo Todo muy Tétrico No me encaja Tampoco Es que no sé Si el director Está tomando Buenas decisiones En algunos apartados Porque Claro Alguien Yo que conozco Lo que está sucediendo Realmente Porque es todo un lío Los primeros capítulos Hay cosas que no tienen Ningún sentido En la dirección De cómo está dirigido Oh no Otro juego extraño ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál? ¿La mancha? Ah vale Clásico Me estoy acostumbrando Cada vez más Al nuevo Keiichi Porque es el único personaje Que realmente cambió Un montón Bien el diseño Cambió muchísimo Keiichi Pobre reina Nipa Nipa Me gusta mucho Me gusta mucho El nipa Perdió Tampoco desanimada ¿Verdad? ¿Cómo se puede mejorar La suerte? Pedí la ayuda A los humanos Qué trampa Decirle a los padres Es trampa Te vamos a usar Te vamos a usar Muy bien Muy bien Muy bien Que están Está teniendo una trampa Es una trampa Ella es muy mala Ay cacharro Está haciendo algo malo Ella es una Ser amable Te pasa Corcon Lo vendió Lo vendió Es el último Que queda con vida Es el último Que queda con vida Nadie te ayuda Reina wins Reina Como no La chica del cuchillo Va a ganar Exacto ¿Por qué Keichi? Qué tramposa Qué tramposa Esto pasó Pasó algo así En el anime Me acuerdo De De que Mion había hecho eso Pero Puedo confirmar Qué pasó Pero no me acuerdo No me acordaba De qué había pasado Vamos por la estatua Del McDonald's Estatua del McDonald's Vamos ¿Qué importa? Es un cuchillo Qué bueno Qué bien lo hacen Qué bien lo hacen Dice Toma esa Qué buen golpe Vamos todavía Raba raba Chuki chuki Fliffy Maki Nara No tengo ni idea De lo que estoy diciendo Ya casi Coronel Ya casi Te rescatamos Da bastante perturbación ¿No? Ver a Keichi Ah Está enfocado De esa forma Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Esa escena Yo me decía ¿Por qué hicieron Esa escena al principio? No me acordaba Que estaba enfocado De esa forma Entiendo Entiendo Entonces está todo coherente Está todo coherente Está todo muy bien Dale ¿Cuándo van a rescatar a Kenta? Pobrecito Está ahí encerrado El McDonald's El McDonald's Se toma su tiempo Esa madera Al fin Al fin Sigue acordándose De esa historia Del brazo Las cigarras Dan muy mala espina En serio ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? De paso ¿Otra vez se va Se va por algo A la casa Ah vale Pero fue por una manta Para poder llevárselo Joder Pobre Keichi Le empieza a agarrar En los grandes conflictos Del tercer mundismo Es que tiene que salir De Latinoamérica En algún momento Se va a volver muy Le va a agarrar Un cosa En la cabeza Fue muy especial Un buzón ¿Por qué no? Los buzones son lindos Son rojos Y son cilíndricos ¿Qué estamos haciendo rica? Que así hacen No ¿Qué dices? La cara de rica Es perturbadora Eso hay que admitirlo Hay que decirlo Desde ya La rica En esta temporada Se ve mucho más tétrica O sea O sea En la temporada antigua Se veía más kawaii Ahora se ve como más Más como una Una muñeca No sé cómo explicarlo Se ve menos humana Excepto cuando dicen Yipa Ahí es el momento Maravilloso Van a hacer otro juego Van a hacer otro juego más Yo quiero jugar Típico anime De club de juegos A lo Asobi Asobase Más o menos Son imparecidos ¿No? Higurashi Asobi Asobase Están parecidos Típica referencia Que muy poca gente Entenderá Maldición Yo confío en ustedes Lo van a entender Lo normal Van a hacer el típico Festival ¿Cómo era Hinami? ¿Se llamaban los festivales? No Matsuri Matsuri Él lo dijo No supongas cosas Los que vimos la serie Sabemos quién es Bien Ya va a aparecer Es más Posiblemente pueda aparecer En este capítulo No No sé Pero tal vez puede Estaría buenísimo Alto Pía Ay reina Reina Todos te queremos Reina En el fondo De nuestros pulmones Te queremos Buena broma Buena broma Es muy perturbadora Reina Cuidado Te van a arrestar Si te pones a acosar A niñas Te van a arrestar Porque Va a tener un futuro Muy triste Reina La música Takoyaki ¿Pero quién hace Kakimizu Se llama Eh ¿Por qué ¿Por qué Qué onda Las batallas de comida Más heavy Posibles Todos tenían Los trucos Es algo Stick En youtuber Me refiero Utilizan un montón De técnicas Para comer Dolió Ah Mirá Ha quedado Con la La mujercita El cameraman El cameraman El cameraman Se fue Ay ¿Qué vas a Rica? ¿Qué vas a decir Rica? ¿Qué vas a decir ¿Qué vas a decir Que fue esa situación? No dijeron nada Enrique solamente Le hizo así En la cabecita Y es como ¿Qué significa eso? Tanta gente ahí En el pueblo De Jinamizawa Más o menos Siempre serás una La carga De Satoko Que romántico Miren el romance Oh Hay acudicose Se viene Está pensando por dentro Me vi tan cool Soy tan pro Alto Fucker Es genial A ver A ver Que 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 se estará Cociendo Ahora que se va a presentar Rica En el festival En el Matsuri Hina Matsuri De Jinamizawa Lo hizo a propósito Uy Espera 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 Hasta las ondas de audio De mi video Son impresionantes Ay Qué bueno No Ay Vale 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 Llamarte Dale Ahora vamos Directamente Uff Es que con la Leación actual Ah Qué bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La chica No me acuerdo El nombre No No Acuerdo El nombre De la Rubia A ver El ending El ending Ay no Extrañé un poco Bueno Igual Voy a mantenerme Abséptico Hasta que termine El ending Las ilustraciones Las ilustraciones Son Buenísimas Qué buena canción Qué buena canción Me parece un poco Extraño que hayan revelado Tanto de la historia Futura Es mucho spoiler O sea Mucho Mucho Spoiler Están haciendo Un montón De spoiler En el ending O sea Demasiado Demasiado O sea No me parece tan necesario En serio No me parece necesario Voy a extrañar Voy a extrañar un poco El ending De la temporada original Que siempre terminaba Ya saben Todos los que la han visto Con el piano Mientras que Mostraban como los avances Del próximo capítulo Con Unas especies De poemas Por así decirlo Diálogos Del próximo capítulo Eso era brutal O sea Eso era Indudablemente brutal Tengo que decir Desde ya Que Dame un segundito Vamos a pasarlo así Tengo que decir Que desde ya Ni el opening Ni el ending Llegan al nivel De original Hay que decirlo Ni musical Ni en dibujo Animación Ni nada O sea Los originales Eran demasiado Buenos Este opening Me gustó Ojo Le vamos a dar la verdad Me gustó Me pareció Que comprendió Muy bien Me recordó Un poco Al opening De Corpse Party El anime Que es un opening Extraño Que dura como Dos minutos Y cuarto La verdad Bastante Largo Ese opening Pero bueno Me recuerda Mucho ese anime Porque Tenía como Ese tipo Musical ¿No? Fue muy Tempo Muy turbio Muy interesante Igual Vamos a ir Escuchándolo Todas las semanas Este opening Y poco a poco Vamos a ir cambiando La opinión Sobre como lo vamos Haciendo No es el mejor Opening De la temporada Ni mucho menos Pero estuvo bien Y me parece Que le encaja A la serie Pero si que me parece Un poco extraño No se que decir Honestamente El ending Me pareció extraño En serio Muy extraño Porque No me Osea Si le queda A la serie Pero deberían Osea Usarlo de manera Progresiva Porque hay muchas Partes en la historia Que no encajan Todavía Que son como Muy avanzadas Que faltan Como 20 capítulos Para que puedan Tener algo que ver Y nos las están Mostrando En el ending Como Ya espoleándonos Completamente Toda una parte Súper importante Y una cantidad De cosas En esta serie Que nos falta contar Y esto Te lo están contando Así como Ay si 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 Te lo muestran Todo muy gráfico No me parece Coherente Esto Osea Es que todo Ahora Vamos a entrar En terreno Mínimo De spoiler Lo siento Mucho Pero bueno Porque acá Es como Te muestran Ales Y ellos Comien Ellos Haciendo cosas Felices Y demás Intentando Buscar en el calendario Por el tema Del tiempo Hasta acá Hasta acá Iría todo Más o menos Bien Más o menos Pero acá Ya es como Empiezan Con los spoilers Tremendos Esto igual nos lo acaban Después de este capítulo Que no comprendo El porqué Si esto debería El chiste de Jugurashis No entenderlo En serio El chiste de Jugurashis No te expliquen esto Te explican Ya con esto Ya la situación familiar De todos los personajes Y es como Pero eso se tiene que Descubriendo A lo largo del tiempo Esa es la gracia Nos falta muchísimo Que entender El tema de Mion Mion Es muy brutal Y el otro personaje ¿No? El tema es Satoko Y la familia Que es muy brutal El tema de Este si que no me acuerdo Muy bien Como era Este si que no me acuerdo Muy bien Tengo que decir la verdad Pero entiendo Más o menos Que era Y este final Pues bueno Más o menos Bien Para explicarte Más o menos Los días del mes El mes en general Problemática que hay Temporal de la serie Y bueno A lo largo de todo el capítulo Pues hemos visto Más sospechas Empezamos a ver Un poco más La especie de Esquizofrenia Que tiene el protagonista Principal Sobre Rena Sobre todo Sobre Rena Que empieza a sospechar Mucho de ella Vemos como La sospecha De Tomic Caste Cambiar mucho De alguien sospechoso O un espía A un tipo Que pues Tiene a su novia Ahí Y que quiere Conquistar a la chica rubia Que ya va a tener Importancia Muchísimo Más adelante Realmente Mucho más adelante Tiene importancia Esta chica Eso es algo Que la serie Incluso original También tenía Que tal vez Te la mostraban Y si volvió a aparecer Varias veces Pero realmente Falta mucho Para que tenga importancia Los juegos Son muy graciosos Y principalmente Este momento Del festival Fue como Súper bello Es que fue Bellísimo ¿A dónde está El momento Del festival? Acá Este momento Este baile Fue brutal Fue maravilloso La verdad El momento Del baile De Rika Fue magistral Pero bueno Por el momento La historia Está recién Comenzando Y honestamente Ya otra vez Volviendo al tema Este momento Este momento ¿Para qué? Este momento Pues ¿Para qué? O sea En serio ¿Para qué? El chiste de Higurashi Se pierde Con solo este momento O sea Ya Higurashi No tiene Tanta gracia Mostrándote esto No tiene nada de gracia Porque es un spoiler Pero gigantesco Lo hacen nada más Para que la gente Pueda soportar la serie Porque tiene una trama Súper complicada Y te están dando Una pista Demasiado fácil Esta pista reciente La dan Por el capítulo Treinta Bien por ahí Decirlo Te la dan Súper adelante Bueno Digamos que Es la versión Easy de Higurashi Podríamos decirlo Versión fácil Terminamos por hoy Soy Zeblady Nada más Próximo Súpernto Jesús Gracias.